Un homenaje para el Señor De la guitarra Que con su estilo Dio vida a las serenatas Cruzó fronteras Derrumbando las murallas Nada fue fácil Pero el hombre sigue en pie A él le dedico mi canción Muchos lloramos Con su estilo incomparable Hay muchos duetos Muchos grupos y cantantes Que van y vienen Sin amar, música y arte Todo se han ido Pero el hombre sigue en pie Miguel y Miguel Te quito el sombrero Le doy un aplauso Por ser un guerrero Se derriba la piel Miguel y Miguel Mi canto es sincero Pusiste en alto El nombre del pueblo Que te vio nacer Y ahí le va señor Con todo respeto Un merecido homenaje Usted fue el pionero Con el truco de la piel Con el truco de su estilo Y en el truco de su estilo Y marcando su guitarra Él va cantando como canta la cigarra Como la luna enamora la mañana Y se amanece pero el hombre sigue en pie Miguel y Miguel Me quito el sombrero Le doy un aplauso por ser un guerrero Se rifa la piel Miguel y Miguel Mi canto es sincero Pusiste en alto el nombre del pueblo Que te vio nacer